buenas amigos cómo están espero que bien yo aquí en otro vídeo bueno el día de hoy vamos a hablar del van masivo que se ha dado en marvel batalla de superhéroes este bueno masivo decirlo así de esa manera no tanto no pero una gran cantidad de usuarios pues han sido baneados definitivamente no por el uso de de hacks o compartir cuentas a personas que usaron hack o personas que usaron hack en tu cuenta pues no así que vamos a hablar un poquito de ello el mensaje nos llegó hace unas hace unos minutos voy a terminar de matar aquí ya vamos a ver vamos a salirnos de este de esta misión estas misiones prácticamente no las peleo no solo las dejo que en modo automático no ahí le doy a aquí pues ya no solito que que las mate no me gusta hacerlas es un poco aburrido tedioso pero hay que hacerlas no hay que ganar estas estos fragmentos para subir personajes así es que vamos a ver a ver señores el mensaje por aquí ya está ya está leído y dice sobre trampas y cuentas compartidas vamos a hablar algo rápido de esto no este ya se veía venir este tipo de situaciones ya se veía venir este van a muchas personas porque había sido excesivo el uso de hacks y y de la manera como se estaba este propagando no este se comenzó a a lucrar se comenzó a pasar cuentas a cambio de dinero este y era obvio que te lo iban a pasar usando hack no si es que te lo están pasando en una hora no había gente que pasaba el laberinto en una hora y te cobraban cierta cantidad de dinero y pues era lógico que era lógico que era hack no así es que señores no no pueden decir que no sabíamos o que no sabías que estaba usando hack no pues es este es algo es algo digamos muy ingenuo no y no creo que eso pase así es que muchachos este el van que se ha dado es por personas que han alterado digamos la jugabilidad de este juego no este pero muchos dicen a veces este no pero eso que a uno que le importa no porque hay personas que mandaban sus reportes no de otras de las personas que que han estado así no este andando con el van o este en el chat escribiendo que son nivel 40 y ya tienen al ultrón no pero pues este en un juego siempre hay este términos este términos este y condiciones no pues en eso se está no alterar la 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 el contenido del juego no así es que por esa parte pues cabán tiene todo el derecho de de banearte así es que señores se vino este van en realidad si estaba muy muy feo muy exagerado yo vi este muchos casos en el chat global donde personas con nivel 40 pues estaban con el ultrón este del laberinto y pues era ya pues no una cosa muy muy descarada pero señores ya está no está cabán lo hizo cabán hizo una una limpia de esto y este y bueno y nos manda un mensaje de advertencia no para los que piensan intentar quizás próximamente sale otro hack y pues la gente sabiente de nuevo y te está mandando una advertencia que tu cuenta va a ser eliminada no y yo les digo eso no 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 lo hagan no pues es este no no ganas nada tu diversión pues acaba en que un mes y un mes te quitan la cuenta y no tienes nada de nuevo he conocido bueno no he conocido he visto casos donde ha habido inclusive personajes que eran nivel 60 ha habido casos como les digo de cuentas donde han sido inclusive nivel 60 y han sido baneados pues por el uso de esto no el uso de hack para pasar el laberinto más que todo hay gente que se ha desesperado por pasarlo y ha usado hack y y pues los han baneado no y ahora una cuenta nivel 60 es mucho tiempo yo soy nivel 60 hace poco y he jugado de manera regular este no tanto tampoco pero para ser nivel 60 yo me he demorado pues un año y un poco más un año y dos meses un año y tres meses más o menos y pues han sido este y todo ese tiempo es tirarlo así por así por un por un van pues por un por usar hack es el no me parece no me parece no me parece me quedaría frustrado ahora este también dice por compartir cuentas pero esto de compartir cuentas este no se trata de que por ejemplo hay personas que comparten su cuenta a alguien de confianza porque digamos no puede hacer gesta a cierta hora no y se requiere que que lo haga no para avanzar este pero por eso no te van a banear no no te van a banear por eso y tampoco este a usuarios que tienen más de un dispositivo donde juegan y pues obviamente su cuenta va a aparecer en varios dispositivos ahí en su historial pues tampoco lo van a banear no es por eso el van es porque en tu cuenta usaron el hack tú diste tu cuenta a alguien que te lo iba a pasar y esa persona obviamente usó hack en tu cuenta pues estás baneado no más que todo se trata de eso no del compartimiento de cuentas en este tipo de juego es normal que se preste en cuenta porque todo el mundo no tiene el tiempo pues este libre no y hay personas que entran a cada cierta hora entonces este para gestas o para guerra se necesita pues avanzar no cada cierto tiempo y si tú no lo tienes pues le dices otro que lo haga no a alguien de confianza que sabes que no va a usar nada extraño pues normal no no va a pasar nada el van no se trata por eso se trata por personas que han usado algún este algún hack o algo que haya modificado el juego así que señores yo les recomiendo que no usen esto no se sientan tentados ya nos mando una advertencia sería feo perder una cuenta de alto nivel pues por desesperarte no impasar el laberinto no que en un futuro lo puedes hacer no 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 te tienes por qué desesperarte siempre paso a paso así que señores tengan mucho cuidado con esto este espero que no les haya pasado a ninguno de ustedes y lo del laberinto pues se puede pasar no hay personas que lo han pasado se puede pasar no hay personas que lo han pasado sin gastar tanto y hay personas que lo han pasado inclusive sin gastar este dinero real así es que si se puede no es paciencia más que todo pero inclusive si el laberinto aún está lejos pues hay otras cosas en las que te puedes fijar no como la entrada del laberinto o estas super misiones que te dan no así que no bueno al menos yo no me gustaría ser baneado por una manera tonta no así que señores eso es todo este son las este el último aviso que nos mandó acá va y ya será en otro video hasta luego bueno